Los desastres provocados por una serie de eventos desafortunados son casos que me generan un interés enorme, siempre con el fin de obtener la respuesta a la pregunta ¿Por qué? Casos como lo que pasó el 22 de abril de 1992 en Guadalajara, México, ¿Cómo es que Arturo Durazo Moreno llegó a acaparar tanta riqueza durante el gobierno de José López Portillo o el incidente de Chernobyl son aquellos que me apasionan y de los que he investigado hasta el más mínimo detalle? Ahora, cuando cosas como estas suceden en el mundo de las computadoras, mi entusiasmo llega a tal nivel que al analizarlas se convierte en todo un placer. Y qué mejor caso para compartir este gusto con todos ustedes, que la propagación masiva, como hace mucho no se veía, de WannaCry. Un malware que literalmente bloqueaba tus archivos personales y te pedía dinero para poder recuperarlos. En esta ocasión podrán verlo correr en una computadora física y presenciar que es lo que 230 mil personas, aproximadamente, entre civiles y trabajadores de empresas privadas e instituciones gubernamentales, en más de 150 países, vieron en sus pantallas. Mientras toda esa información importante se destruía ante todos esos rostros pasmados. Pero antes, un poco de contexto. WannaCry, como todo desastre no natural, existió gracias a la basta, 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 estupidez humana. Basta. Para empezar, no sé si lo sepan, pero en muchos casos, normalmente las pequeñas cosas que hacen funcionar a la tecnología son esencialmente las mismas que cuando fueron creadas. Esto aplica para cosas tan comunes como hoy en día lo son las redes locales usando cables o wifi, en una casa, en una escuela o en una empresa. Lo digo porque desde que esto estuvo disponible al público, allá por finales de los 90, no mucho ha cambiado el protocolo que lo hace posible. Este protocolo se llama SMB y es actualizado cada vez que sale una nueva versión de Windows con cambios importantes en sus entrañas. Esto ha sucedido tan pocas veces que apenas vamos en la tercera versión desde hace casi 30 años. Microsoft, siendo Microsoft, durante esas casi 3 décadas jamás corrigió las vulnerabilidades en el protocolo. No fue hasta que el mismísimo equipo de preparación para emergencias informáticas del gobierno de Estados Unidos les avisó de una vulnerabilidad en específico. Vulnerabilidad que sería aprovechada por los creadores de WannaCry para poder ejecutar el malware. Por su parte, Microsoft creó un parche no incluido en las actualizaciones automáticas y solo compatible para los sistemas con soporte de la época, Vista, 7, 8.1 y 10, olvidándose así de XP y de 8, cuando ambos eran muchísimo más utilizados que el piojoso Windows Vista en 2017. ¿Lo ven? Por eso les comentaba lo de la estupidez humana como origen de todas estas cosas. Y todo esto solo dos meses antes de la catástrofe. La razón por la que empresas y gobiernos enormes se vieron afectados fue porque sus departamentos de IT no prestaron la atención necesaria a esta actualización preventiva, pero opcional. ¿Ustedes creen que una persona como ustedes o como yo íbamos a saber todo esto? Ni en nuestro sueño más loco. Este tipo de defectos no son solamente aprovechados por personas que desean hacerse de dinero fácil o de tu información privada, sino también por gobiernos para fines no muy éticos tampoco. La cosa es que para entonces, un grupo de hackers ya había expuesto y compartido el código de una herramienta fabricada por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, llamada Eternal Blue, que se aprovechaba de la vulnerabilidad del SMB para ejecutar lo que sea de manera remota y sin permisos de ninguna índole. En el mismo paquete de filtraciones se encontró otra herramienta del mismo fabricante llamada Double Pulsar, que permite saber qué contiene la computadora donde éste está instalado, borrar o robar ese contenido, apagar o reiniciar el equipo e incluso destruir el sistema operativo si así se desea, desde otra computadora donde Double Pulsar esté también instalado, pero controlado por un código a voluntad de quien lo compiló para hacer determinada acción. Las filtraciones y el descubrimiento de la vulnerabilidad del SMB se publicaron entre enero y marzo del año 2017, durante ese tiempo ya había indicios de que WannaCry existía gracias a reportes en Twitter de valiosas personas que se dedican a encontrar y analizar archivos potencialmente maliciosos, sin embargo estas primeras versiones no podían contagiar a niveles catastróficos gracias a que sus desarrolladores no conocían de las herramientas que se hicieron públicas durante el primer trimestre de aquel infame 2017. Cuando por fin se dieron cuenta, compilaron una nueva versión con esta tecnología que potencializaría el nivel de contagio a niveles astronómicos, aprovechando la vulnerabilidad SMB para enviar el archivo que desencadena todo el proceso de infección a todas las computadoras conectadas en una red local o no, de manera aleatoria y masiva por el medio de EternalBlue y ejecutado a distancia por la computadora anteriormente infectada utilizando la herramienta Double Pulsar, ambos códigos propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional de Estados Unidos y profanadas por un grupo de hackers. Los creadores llamaron a su nuevo y flamante botón nuclear Wannadecryptor 2.0, pero nosotros lo llamamos de cariño Wannacry, por ser ese el nombre original de su código base, el que realmente cifra nuestros archivos importantes. En este punto, la suerte estaba echada. Solamente era cuestión de tiempo y de máximo un par de decenas de miles de personas que abrieran algún tipo de correo electrónico fraudulento o que descargaran y ejecutaran algún archivo con un fin absurdo y ocioso para comenzar aquel apocalipsis. Ese momento llegó el jueves 11 de mayo de 2017 y cuando descargabas el archivo para tu entretenimiento burdo y lo ejecutabas, esto es lo que pasaba. En el escritorio dejé una pieza del soundtrack de Donkey Kong Country 2. Un fondo de pantalla original de la marca HP. Un archivo de prueba de PowerPoint. Y otro de Microsoft Word. Un archivo de texto generado con el bloc de notas. Una copia de mi programa Total OEM. Y el video de la vaca bailando. Además del ejecutable que contiene el virus, que si se fijan bien, al dejar el cursor sobre él, su descripción es la misma del programa de particiones de Microsoft, por lo que ciertamente es solo otra forma de intentar no ser detectado como un archivo malicioso. Al ejecutarlo, su acción es inmediata. Automáticamente se generan archivos extraños que son fundamentales para que todo el proceso se ejecute correctamente. Justo después, se generan los archivos que tenemos en el escritorio ya encriptados, con el mismo nombre para poderlos identificar, pero con el formato WCRAI. Además del ejecutable de la infame interfaz. Unos segundos después, el fondo de pantalla es cambiado. Los archivos originales que aparentemente siguen ahí, se han corrompido. Al intentar abrirlos, ninguno muestra su contenido. Solo se ejecuta el programa que debe interpretarlos. Al querer abrir la presentación de prueba, en un segundo, los archivos desaparecen. Y al cerrar Powerpoint, se vuelve algo más que evidente. Sin embargo, y por alguna extraña razón, Total OEM sobrevivió. En el programa que nos informa qué es lo que acaba de pasar, tenemos una cuenta regresiva con 3 días de plazo, y otra con 7. La primera espera llegar a cero para duplicar al doble los 300 dólares en Bitcoin, que cuesta el supuestamente recuperar nuestros archivos. Mientras que si pasa una semana y no hacemos el pago, el programa se autodestruirá, dejándonos con nuestros archivos encriptados para siempre. En el cuadro de texto, se encuentra todo lo relacionado al qué, cómo y por qué de la situación. Debajo de este, se encuentra la dirección donde debemos transferir el dinero. Un botón para revisar el estado de nuestro pago, y otro para desbloquear algunos archivos como una especie de cortesía por parte de los causantes de toda esta desgracia mundial. Esto nos lo hacen saber en el texto informativo con la oración. Puede descifrar algunos de sus archivos de forma gratuita. Pruebe ahora haciendo clic en Decrypt. Al hacer clic en él, nos aparece un asistente bastante simple, donde no podemos seleccionar archivos a voluntad, sino que al iniciar el proceso de recuperación, el asistente desencriptará solamente los archivos que éste quiera, que como pueden ver en pantalla, son parte del sistema operativo. Es decir, que para el usuario son totalmente inútiles. Tiene sentido que el programa se comporte inestable en una computadora sin internet, ya que depende de él para cumplir con su completo cometido. Así que cualquier acción por parte del usuario que consista en exigirle al programa utilizar internet, si la computadora no está conectada, la interfaz fallará de manera crítica. Pero aunque la cerremos utilizando el administrador de tareas, la misma se auto ejecutará unos segundos después para recordarnos en lo que estamos metidos. El nuevo fondo de pantalla no es más que las instrucciones para abrir la interfaz con la intención de que pagues, en caso de que ésta no se ejecute automáticamente por la posibilidad de que algún antivirus la eliminase. La intención de este ataque para muchos es extraña, pero para mí me queda claro que se trata de personas que solo querían dinero fácil. Obviamente, por tantos procesos extraños corriendo al mismo tiempo, el equipo se torna inutilizable. No digo lento, pero sí inestable a más no poder, por lo menos en lo que al explorador de Windows se refiere. Afortunadamente, solo unas horas después de la masificación del ciberataque, un investigador de malware descubrió por accidente un botón de emergencia dentro del código de la tormenta. Lo que revelaba que para que toda la catástrofe sucediera dentro de una computadora, primero, el malware debía intentar contactar con una página web inexistente. Si esto era así, el proceso de infección y encriptación continuaba, y si alguien la poseía, nada sucedería. Así que prontamente, nuestro héroe compró el dominio por tan solo 10 dólares y terminó con el caos. Por eso les comentaba que este malware solo puede ser probado en un equipo sin acceso a internet. Además, en la actualidad, cualquier antivirus está curado de espantos contra este tipo de alimañas, gracias a que la base de datos de virus ha sido actualizada. Le agradezco profundamente a Juan Carlos Cardoza por su generosísima donación en Paypal, la más alta en la historia de mi carrera en redes sociales, aunque usted no lo crea. Pero, más allá de lo anterior, le agradezco profundamente su mensaje donde expresó sus deseos positivos acerca del porvenir de este canal, y me hizo saber que lleva dos años como un espectador religioso de mi trabajo, y sé que no es el único. Así que para él, y para todos ustedes, un abrazo gigante por lo que hacen por mí. Y como ya se los he dicho en otras ocasiones, esto se los agradeceré, incluso 3 metros bajo tierra. Gracias por el favor de tu atención. Leerte es por lo que estoy aquí, y para eso está el área de comentarios y mis redes sociales, las cuales están en la descripción de este video. Comparte el mismo con los amantes de este mundillo, si crees que mi contenido vale la pena como para apoyarlo económicamente, ya lo has hecho con simplemente verlo, y lo aprecio mucho de verdad. Pero, si lo consideras, mi Paypal ya está disponible para esas generosas donaciones. Cualquier apoyo es valorado para mantener vivo este canal. Por último, y como siempre, yo soy Julio Frausto, y nos vemos muy pronto en el siguiente video.